Hola, hola, amigos de Pintura Corporal Urbana, ¿cómo están? También a nuestros amigos de Sonideros y Artistas. Aquí saludando en este primer programa, inicio de año, y pues hoy con bombos, porque aquí en mesa, conmigo, nuestra producer, Ibi Annalili, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, amiga, ¿cómo están todas en redes sociales? ¿Cómo te fue este fin de año, amiga, eh? ¿Todo súper padre? Todo súper padre, pues la familia, un poquito de todo, pero pues seguir los cuidados con esta pandemia, pero bueno, esto no nos quita que hoy podamos celebrar, que podamos celebrar que estamos vivos, que hay una lluvia que nos hace sentir esta vida, y pues bueno, hoy tenemos justo un programa muy especial para todos ustedes, porque el programa del día de hoy, Ibi, ¿de qué se va a tratar? Pues tenemos un programa con un recuento de los años, porque trajimos a invitados muy especiales, porque ya han participado con nosotros aquí en Pintura Corporal Urbana. Ya conocidos. Ya son conocidos, y muy famosos aparte, ¿eh? Muy famosos. Porque ya andan echando fama ahí en redes sociales. Algunos por ahí, inclusive, ya han ganado, ¿no? De todo. Y pues bueno, vamos a mandar saluditos, mandamos saluditos a Jefferson, feliz y lluviosa tarde, que tengan una excelente transmisión. Amigo, te extraño aquí en panel, extraño esas bebidas exóticas que me das, y bueno, también por ahí a Camuflaje Hernández. ¿Quién más, Ibi? Nos manda saludos. Bueno, pues aquí tenemos DJ Hola, ya estamos en vivo, aquí tenemos a Camuflaje. Jesús Rodríguez nos manda saludos también, a Natalie Hormiga, a Jesús Rodríguez Sainz nos manda por ahí unos stickers muy padres, y bueno, pues a nuestro amigo Camuflaje, que también ya escribió, saludos a todos, suerte a la familia Camuflaje, ya listos para votar. Y pues sí, el día de hoy justo, pues también vamos a tener nuestro concurso, aparte de otras temáticas que vamos a ver algunos videos, cosas que hemos preparado muy bonitas para todos ustedes, así que compártanos para que podamos hacer esta comunidad más grande, ¿no, Ibi? Así es, es el momento de que empiecen a compartir, empiecen a ponerla, y recuerden que tienen que seguirnos en la página de Pintura Corporal Urbana, para que no se pierda nada de este bello arte que es el body paint, el día de hoy tenemos un tema libre, porque nuestros artistas nos van a sorprender con sus obras, así que de hecho ni sabemos qué es lo que van a presentarnos en cuestión de... Es todo más sorpresa. ¿Qué hicieron? Porque la verdad que llevan un rato aquí, como siempre se los mencionamos aquí en cabina, la verdad que es un trabajo muy laborioso, y tú lo has vivido, Dani. Sí, claro, de muchas horas, aparte, hoy hay que reconocer, Ibi, con el frío, trabajando y las modelos, es un arduo trabajo de reconocer, de admirar, por eso les pedimos a todos ustedes que no se desconecten, que sigan viendo esta programación, porque los bodys que vamos a ver el día de hoy, aparte de ser unos bodys muy talentosos y muy bonitos, merecen el reconocimiento por la lluvia y por el frío que hacen, ¿no, Ibi? Exactamente, y sí, hace mucho frío, la verdad que ahorita nosotros aquí con las cámaras, producción y todo, nos ambientamos, pero la verdad que allá afuera hace mucho frío. Hace mucho frío. Las chicas están haciendo un esfuerzo realmente grande, ya están comiendo chocolatito y toda la onda, porque platícanos tú cómo, qué ha sido modelo, Dani, cómo es este tema cuando pasas, digamos, este tema del frío. Sí, claro, es que es toda una aventura, porque desde que estás invitada a participar como modelo, pues traes esa mentalidad de hacer tu trabajo lo mejor posible, ¿no? Desde toda la caracterización, cargas tus zapatos, llegas al lugar, esta parte de conocer a más personas, hacer una comunidad muy bonita, y ya cuando te están pintando, pues también esa parte de irte liberando de tabús, de muchas cosas para que puedas lucir el arte, y bueno, ya cuando estás ahí pintado, pues estar parada, a lo mejor hay muchos bodys que son de mucho tiempo, hay accesorios y cosas que también pesan, y cuando estás pasando en pasarela, valga la redundancia, o cuando estás mucho tiempo parado, pues es muy pesado, y tú te deberías de animar. Toda una experiencia, pues un día de estos, amiga. Andamos en eso, andamos en eso. Ay, ahí está este Arturo Jefferson, hermanito, te mandamos un abrazo. Un abrazo, se te extraña. Que estés pronto por acá, digo, sí, se te extraña bastante. Recién operayo. Ahí te mandó un mensajito, ¿eh? Puso, Dani, saca las chelas. Sí, amigo, te extraño, porque... Qué hombre. Aparte, ¿sabes qué? Ahorita le pasó a Ivy, tras bambalinas, que ese lugar es un lugar medio chistosón, porque el que se siente ahí, quién sabe qué tanto dice, qué pasa, y así que... Este es el lugar como que del mando, ¿verdad? Sí, del mando, ¿no? Ya hay que cambiárselo. Ya hay que cambiárselo, ya te lo voy a quitar, amigo, ya lo perdiste. Y bueno, saluditos también para Angie Martínez Muñe, un trabajo increíble de mis compañeros. Por ahí, Wiss HSH, saluditos y excelente transmisión. Y un saludito a todos los painters, excelentes obras. Y pues bueno, nuevamente les damos las gracias por conectarse, los invitamos a participar en el programa con el concurso que más adelante les vamos a decir la dinámica. También les pedimos compartirnos. Y bueno, no se pierdan de nuestra compañía, porque miren nada más estas excelentes conductoras del día de hoy, todas de negro, bien guapas, ¿eh? Para todos ustedes. Con toda la actitud, ¿no, Ivy? Sí, así es. Y déjame preguntarte algo, ¿qué dice tu logo? Ah, pues aquí traigo un logo muy especial apoyando al grupo Alquimia, que son participantes, son body painters, que son pues también de casa, que bueno, tienen toda la actitud y bueno, aquí traigo su logo apoyándolos, ¿no? ¿No? Apoyo con apoyo. Faltó mi playera. Faltó tu playera, porque tú también ahí andas, ¿no? Falta el patrocinio. Ay, no, oíla, oíla. Falta el patrocinio. Que, por cierto, agradecemos el patrocinio, como en el año anterior y en los otros programas aquí en Ivy. A Cosméticos Bellet, que siempre nos está apoyando, nos está llenando de regalos para todos los participantes y pues estamos motivando totalmente lo que es el arte, ¿no? Mira nada más. Y se agradece muchísimo. Justo. Justo estamos aquí checando algunos de los productos que tiene la marca de Cosméticos Bellet. Aquí unas extensiones muy bonitas para colocar ya directos tan padrísimos, aparte de que el material está de lujo, ¿eh? Pueden hacer todas estas preguntas de la marca también en la página de pintura, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, esas extensiones son seminaturales y se pueden planchar, se pueden teñir. Está súper padre, la verdad, todo el producto que maneja Cosméticos Bellet, tanto extensiones como trenzas. Estas trenzas están bien bonitas para caracterización, pero también para usual, ¿eh? O sea, para algo social. Para 15 de septiembre. Para 15 de septiembre. Y pues le agradecemos a Cosméticos Bellet, les agradecemos a todos los que ya están. Y pues vamos con el primer arranque, el primer video del día, el primer programa del año. Así que vamos con todo, ¿no? Y ve, todo el año vamos a estar con toda la actitud para que sigamos creciendo esto. Entonces, vamos a arrancar con el primer video que se va a tratar de... El primer video. El primer video es la pasarela prehispánica. Bueno, es que Ibi es nuestra producer, ¿eh? Está pensando en todo también por eso. Es que digo, no sé cuál de los dos es, pero... ¿Cuál de los dos? Vamos a ver un video acerca de una pasarela prehispánica. Y de hecho, invito a Jonás, también es uno de los invitados especiales del día de hoy, para que nos platique y explique lo que vamos a ver. Vamos con ese video. No, 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 no. Bueno, bueno, pues aquí tenemos a uno de nuestros invitados especiales, esta bandita del Body Pain, a Jonás Soriano. Jonás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, aquí ya estamos poniéndonos al corriente con este inicio de año. Primer programa. Que empezamos aquí con el primer programa con Ebi. Oye, Joran, ¿qué estamos viendo en pantalla? Pues estamos viendo uno de los cierres que tuvimos del trimestre pasado, ¿no? Donde tuvimos la intervención de la pasarela Neón, donde tuvimos todo el apoyo aquí del equipo de producción, que fue echarnos la manita, ¿no? Y bueno, si no hubiera sido por este apoyo, no hubiéramos tenido este ambiente que se generó esa ocasión, ¿no? Que fue una pasarela muy bonita, de mucho impacto visual, y bueno, donde participaron alrededor de veinte alumnos. Veinte modelos, ¿no? Veinte modelos, ajá, así es. Ahí lo que estamos viendo es la pasarela Neón de la que nos mencionas, por ahí también el buen amigo Jefferson se le ve la cabeza, amigo. Ahí se ve, ahí se ve, le mandamos un saludito. A quien le mandamos un saludito, estás en todas partes. Por aquí en cabinas te mandan saludar. Así es. El pollo y el padrino te mandan saludar. Que ya te extrañan, que yo ya me tengo que mover de aquí. Y pues bueno, estamos viendo esta pasarela. Ahí, por ejemplo, Jonás, estos accesorios, ¿los hacen también los artistas? ¿Los alumnos? Claro que sí. En esta ocasión, pues bueno, ya estamos viendo un poquito más de evolución en lo que es el trabajo que se realiza. Ahora no nada más es ya el rol del body paint, sino que estamos viendo vestuario, estamos viendo también lo que es tocados, ¿no? Y algunos accesorios y algunos props. Entonces, pues bueno, esto va evolucionando conforme, pues nos lo va pidiendo, las circunstancias de cómo va evolucionando este rol y este arte del body paint. Y ahorita mencionaste algo que no lo conocemos algunos, no sé si lo puedas explicar, los props. Así es. Bueno, los props es todo elemento que nosotros fabricamos o que elaboramos y que enriquece a nuestro personaje, ¿no? Puede ser desde lo que son orejitas de duende, nariz, cuernos, barbillas. Y obviamente, bueno, pues van por diferentes materiales, ¿no? De lo que es este látex, home látex. Puede ser de diferentes materiales. Así es. Ok. Y bueno, pues también aprovechamos para comentarles que aquí en Pintura Corporal Urbana el espacio está abierto. Es mil, mil inclusivo. Así que artistas del body paint que están iniciando o que ya tienen una trayectoria, los invitamos a participar. Pueden mandar un mensajito para que estén aquí con nosotros participando en las dinámicas de cada programa, Jonás. Así es. Los invitamos a todos y a todas quienes estén viendo este programa. Una, a que compartan, ¿no? Que compartan para que este tipo de programas que la verdad están enfocados mucho a difundir lo que es el body paint y no nada más a difundirlo, sino también a informar, ¿no? Ok. De lo que son las técnicas, las pasarelas, eventos y todo el tipo de trabajo que se realiza. Pues bueno, también es este... Pues si nos hacen favor de compartirlo, estaría buenísimo para que lleguemos a más hogares. Claro. Que lleguemos a más alumnado también. Que vengan también, que vengan. Y exactamente es lo que iba a comentar, bien importante. Quien quiera participar en este programa, pues se pongan en contacto con Pintura Corporal Urbana. Con nuestra produces. A cargo de Evianalili. Justo también aprovecho para mandar un saludo. Detrás de cabinas tenemos al padrino, a Paco Rock, Apoyo 69, gracias a la comunidad de Sonideros Artistas también y a la comunidad de Pintura Corporal Urbana. Y bueno, pues ya una vez dicho esto, Jonás, ¿tú por qué crees que este tema o esta parte del body paint ha crecido últimamente? Porque lo he oído más, ¿eh? Ha estado como que más presente, ¿no? Pues fíjate que parte de lo que nos ha ayudado mucho en este sentido de la difusión, pues creo que la pandemia también tuvo mucho que ver, ¿no? Este cambio que ha surgido en nuestra vida cotidiana, creo que ha llevado a tener una difusión más extensa por el rol de que estamos obligados ahorita a que las redes sociales sean nuestro medio de comunicación. Un buen alcance, ¿no? Bueno, pues obviamente, entonces, el rol de que nosotros comencemos a difundir nuestro trabajo por las redes sociales, eso abre un abanico de posibilidades de alcance. Así es, y de hecho, pues tenemos una sorpresa por ahí porque Pintura Corporal Urbana pronto vamos a estar en la alcaldía de Coyoacán haciendo varias cosas, así que no se lo pierdan y síganos. Y pues bueno, vamos a leer algunos comentarios, algunos saluditos que ya han llegado más personas. Angie Martínez, mi profe Jonás, es excelente explicando en sus clases, es un placer ser su alumna. Gracias. Arturo Zamora, amigo, que también le manda saludos al padrino, al DJ Paco. Por aquí también tenemos... Apoyo a él. Apoyo a la banda de producción. Por ahí alguien creo que había puesto que extrañaban a Jeffers, pero a mí recíbanme con cariño, yo también los quiero mucho. Yo también los quiero mucho. Ya en breve, ya. Ya en breve aquí lo van a tener con todas sus locuras. En breve va a estar con nosotros. Porque lo extraño, lo molesto mucho. No te voy a molestar a ti, Jonás. A quien se siente aquí hoy lo voy a molestar, no me importa porque yo extraño a Jefferson. Muy bien. Y pues bueno, vamos a ver otro video muy interesante, Jonás. Ok, perfecto. Que es de los preparativos. Tú justo me preguntabas ahí cómo se sentía ser modelo y bueno, platiqué un poquito de esto, ¿no? Pero los preparativos, ese nervio entre que estás pintando pero también te estás expresando y toda la parte del backstage, del ser creativo, del pintar a una modelo, del plasmar tu arte. Platícanos cómo se vive porque ahorita vamos a ver un video justo de eso. Pues es algo bien interesante porque es una idea creativa que pues nace desde que te invitan a un evento, ¿no? Ajá. Desde que te invitan a un evento o a alguna producción. Entonces, en cuanto está ese primer mensaje, es un detonante para la imaginación y empiezas tú a crear, ¿no? Cuando te dan el tema. Hay unas obras más complicadas, ¿no? Más complejas. Sí, claro, claro. Pues bueno, eso ya depende mucho del estilo del artista y también del tiempo que necesitamos porque cuando estamos generando un body para un trabajo, para una producción donde tenemos que hacer bodies hasta en 15 minutos. En 15 minutos, sí. Entonces, digo, sí, sí me ha tocado esa parte. ¿Cuánto es el promedio de hacer un body paint completo? Completo. Mi récord ha sido en, ¿qué te late? 15 minutos. 15 minutos. Un animal print. Un completito. Entonces, bueno, pero eso es porque te digo, tenemos la presión de una producción. La presión encima, ¿no? El cliente, el cliente. Exacto. De que o lo tienes que hacer o lo tienes que hacer, no hay más. Y ya cuando hacemos alguna sesión fotográfica donde nos la campuchaneamos más, obviamente, pues lo hacemos más a detalle, pues ahí sí ya nos llevamos 6 horas, 7 horas. Un poquito más de tiempo, ¿no? Así es. Y pues bueno, en todo este arte del body paint, pues también aparte de las modelos y del body painter, de los painters, tenemos a otro personaje muy interesante y principal que son los fotógrafos, a quien el día de hoy mandamos un saludo porque no tenemos aquí a todos nuestros amigos fotógrafos. A todos nuestros amigos fotógrafos. Amigas y amigas. Amigas y amigos. Pues no tenemos el día de hoy aquí presente a nuestro amigo Luis Zavala, pero él también nos apoya muchísimo en la fotografía. Y bueno, el día de hoy sí tenemos a Adán. A Adán. A Adán que nos apoya. ¿Recuerdan? El Warrior. ¿Recuerdas esa caja de Barbie que trajeron? Sí. Ah, pues de Adán. Ah, sí. A quien mandamos un saludito. Y pues bueno. Obra de Adán. Obra de Adán. Sin más, ¿a dónde nos vamos? A este video de los preparativos justo para este programa. Vámonos. Vámonos. Y bueno, también pues, a hacer un reconocimiento y las gracias a Cosméticos Bellet, que siempre está apoyando este tipo de arte, que igual nos está apoyando en los eventos que realizamos y en el programa también, con lo que es el patrocinio de los regalitos que podemos ofrecer a los artistas y a las modelos, ¿no? Claro, los regalos. Aparte son de primera, ¿eh? Este material, por ejemplo, que tenemos aquí, el Aquacolor. Así es. Que huele, este huele a uva. Delicioso. ¿Es material qué? 100% aqualergénico. Es Aquacolor. Se activa con agua. Y bueno, es excelente para este rol. Nada de aceite, nada de materiales que dañen tu piel. Sí. Está padrísimo. Y los colores. Así es. Este morado, vean. Este morado se ve. Súper intenso, ¿no? Súper intenso, muy lindo. Y pues, bueno, ¿qué estamos viendo detrás de nosotros en lo que presentamos aquí a un poquito del material de Cosméticos Bellet? A los painters, cómo se preparan. Justo lo que nos platicaba Jonás. Este momento donde interactúas con tu modelo, pero también está súper clavado, ¿no, Jonás? Ahí en la... Ahí, ¿qué está haciendo Israel? Por cierto, esa manguera, ¿qué es? Está fondeando, está usando una técnica de aerógrafo. El aerógrafo se conecta a un compresor. Ese compresor se alimenta con aire. Y bueno, más bien alimenta al aerógrafo con aire. Y es lo que hace que la pintura se pulverice y salga, ¿no? Es como una plumita. Entonces, es una técnica mixta. El aerógrafo es una técnica que nos ayuda mucho a avanzar nuestro trabajo a una velocidad... Más rápida, ¿no? Para fondeo. Por ahí, saluditos a Silvia Díaz. Ya no alcancé a leer, pero muchas gracias, Silvia. Creo que nos mandaba... Les mandaba saluditos a todos los painters que están por acá en el programa. Ahí, pues, bueno, lo que nos comenta Jonás del aerógrafo... Ahí está ocupando... Hay una técnica de pincel. Ajá. Y bueno, está ocupando también tonos metálicos. Esa mariposa. La verdad que está quedando bastante padre. Es un personaje... Yo lo percibo como un personaje superior, ¿no? Como que tiene el top. Ese que vamos a ver, ¿verdad? Sí. Ay, qué sorpresa. Ya casi, ¿eh? Ya estamos a nada, pero vamos a seguir disfrutando un poquito de este... Tras Bambalinas, de los artistas, del cómo pintan, de cómo se preparan. Ahí está, saludando. Saludando. El Jeffer te saluda, Iván Leyenda. Y bueno, por ahí vimos también al fotógrafo que está, pues, capturando todas las imágenes, ¿no? Del antes, del después. Sí, pues, es importante el registro, ¿no? Muchas veces, pues, bueno, como se dice mucho, el arte del body paint es totalmente efímero y si no fuera por el trabajo y la labor de nuestros amigos fotógrafos, es algo que se pierde, ¿no? Sí. Entonces, sin un buen registro, pues, bueno. Se debe de capturar, ¿no? Claro. De preferencia, porque sí tienes mucha razón. Yo he visto trabajos muy bonitos de compañeros que digo, ay, no inventes en un baño, ¿no? Porque justo este tipo de pintura a base de agua, pues, se quita de una manera muy fácil tras un baño y dices, todo el trabajo de tres, cuatro, cinco horas se va, se va. Si no hay quien lo capture, se queda en la memoria. Se queda en la memoria, en los recuerdos. Y es importante también, bueno, esa parte de tener un buen back, ¿no? Un buen fondo para que tengamos ahí un fondo negro, que es el que tenemos acá atrás, para hacer un buen registro de las fotografías y a su vez esto, pues, ya nos puede servir hasta para generar algunas exposiciones, como es lo que hemos realizado también con nuestros trabajos. Entonces, eso depende, ¿no? Tener un buen registro fotográfico y poder expandir el material en redes sociales, impreso, o bueno, a donde sea. Mucha producción, ¿no? Justo como la que tenemos hoy, porque agradecemos este espacio, Jonas, justo porque está muy bonito. Vean nada más esta parte de exposición del material, que todo, y ustedes no lo ven, pero nuestro escenario, que agradecemos al DJ Pollo por este escenario tan bonito. Es un escenario virtual hermoso. Y bueno, pues ya por ahí dejamos de ver el pre, el pretrabajo. Y pues bueno, vamos a ahora a presentarles otro video, pero antes quisiera comentarte, Jonas, una persona que se dedica a esto, ¿qué tipo de trabajos podría tener? ¿En dónde podría estar participando? Ok, pues bueno, podemos empezar o tener, como te decía hace ratito, esas posibilidades de incluirte de los trabajos culturales, desde lo que son, no sé, obras de teatro, presentaciones escénicas, performance, ¿no? Y un rol ya un poquito más de mercadotecnia y publicidad en exposiciones. Por ahí mandamos un saludito, perdón Jonas, te interrumpí, a Woody, excelente trabajo, es que si no se nos van, por ahí también saludos, profe, todas las personas que nos preguntaron que quienes pueden participar, todas las personas que gusten pueden mandar. Todos pueden participar, así que por favor, manden sus mensajitos, tenemos ya, o bueno, Abby tiene ya una lista de artistas que están ya. Esperando, esperando participar. Para participar en el programa, entonces manden su mensajito, en un ratito ponemos el contacto de Abby para que se puedan comunicar con ella. O directamente en la página. Y se pongan en lista. Y se pongan en lista. Y pues bueno, ¿qué actividades tenemos para el día de hoy? Por ahí nos preguntan, tenemos una dinámica de concurso. Así es. Ya estamos por comenzarla, no se desesperen, va a estar muy bonita y vamos a darnos el tiempo de conocer a todas las modelos, a todos los modelos y a todos los artistas, pero eso va a ser en un momentito más. Y bueno, esa dinámica va a ser votar, pero vamos a votar hasta que ya se hayan presentado todos los artistas y todas las modelos para conocerlas. Sí, entonces, bueno, pues antes de pasar a la dinámica que estamos a punto de arrancar, porque nosotros nos podemos aventar muchísima plática, ¿no, Jonas? Del Bobby Payne, es un mundo, es un mundo. Pues vamos a, a ver a una artista invitada también, que por ahí justo les comentamos que la página de Pintura Corpolar Urbana este año inicia con su página de YouTube, ¿eh? Ya tenemos página de YouTube, ya nos pueden seguir. Y ahí todos los programas, todos, todos, es increíble, porque esto ha crecido muchísimo, la verdad es que este es el séptimo, séptimo programa, y pues estamos muy contentos, porque aparte de que este es el primer programa y es un programa como tipo resumen, ya tenemos TikTok, ya tenemos YouTube, ya tenemos página de Facebook. Ya tenemos las redes sociales. Ya estamos, estamos cubriendo todo. Y cerrar con YouTube está increíble. ya ahí quieres ver un programa que te perdiste, YouTube, sirve de que también nos das, nos das tráfico para que esto se haga más grande. Y pues bueno, muy bien. Este video que vamos a ver está también en la página de YouTube, este, este es muy cortito, pero el grande está en la página de YouTube de Pintura Corpolar Urbana, y es de una de nuestras invitadas especiales, que va a haber una temática más adelante, no en este programa, es una sorpresa muy, muy, muy importante para nosotros, pero bueno, vamos a verla y es Estrella Fox. ¿Quieres verla, Jonas? Ah, perfecto, claro, vamos a verla, muy bien. Ah, pues, DJ Pollo. Estrella Fox. Estrella Fox. Ok. Amigos de Pintura Corpolar Urbana, ¿cómo están? Les habla Estrella Fox, lo mejor de lo mejor, y pues nada, invitándolos a que se vengan a compartir, compartan todo. Amigos de Pintura Corpolar Urbana, ¿cómo están? Les habla Estrella Fox, lo mejor de lo mejor, y pues nada, invitándolos a que sigan la página, compartan todo, denle like, ahí está el mejor contenido, las mejores fotos, y todo lo mejor en maquillaje solamente, ahí. Así que entran, comparten, y vean todo lo más que sí. A ver ahí, ya nos escuchamos, pues vamos a un poquito de Estrella Fox, que vamos a tenerla, ¿no, Jonas? Claro que sí, próximamente vamos a tenerla aquí en el programa, va a ser un programa bien dinámico, y con una chispa, pues muy irreverente el asunto, vamos a generar unas obras. Muy llamativa, ¿no? Unas obras bien exóticas. Tienen mucha personalidad. Esa comunidad de Estrella Fox es muy, muy, muy llamativa, por la personalidad, Porque llegan con todo. Está de una altura impresionante, No, nosotros nos vamos a ver bien chiquitos. Tú, Jonas, te vas a ver bien chiquito. Vamos a tener que maquillar, a maquillar entre tres o cuatro artistas, entre tres o cuatro para pintarlas, son muy grandes. Pero bueno, pues aquí vamos a seguir mandando saluditos, a los que se están conectando, les agradecemos a Pintacaritas Alicia, a Fabiola Galán, Maribel Romero, Maribel Romero, manda tus saludos. Sí, claro, un saludito a todos y a todas mis alumnas, ya comentarles que la próxima semanita, ya estaremos con el rol de las inscripciones, para comenzar en las clases del transformador. Entonces, bueno, para que estén bien, bien atentos y atentas a esta publicación que lanzaremos, les mando un saludote, un mega abrazo a todos y a todas mis alumnas, y a las nuevas y nuevos que van a integrarse. A los que se van integrando. Así es. Maribel Romero, ¿qué actividades? Bueno, ya explicamos un poquito, Maribel Romero, para niños, ¿le gustaría algo a nuestro producer ahí que lo anote? Ah, excelente, estaría bueno. un programa para niños. Adriana Hernández, buenas tardes, un excelente profesor, también te mandan saludos. Gracias, gracias chicas. Y pues, qué bueno, qué genial, que aumentan por ahí algunos. Y pues, también mandarles un saludito a sonideros y artistas, que este año también van a estar con todos, sigan su página. Los de sonideros y artistas, que emigren a pintura corporal urbana, y que sigan a también pintura corporal. Y los de pintura corporal, que sigan a sonideros y artistas, ¿no? Que se arme una banda. Claro, Hay que, de hecho, hay que, no sé ahí qué piensa el padrino de la comunidad de prestarnos, pero que se arme ahí algo, ¿no? Para que haya pelea. Yo quiero pelea, yo quiero pelea. Ahí, bandas. Y pues, bueno, con vamos y platillos, vamos a comenzar con el concurso, que se trata de... A nuestra primera artista y nuestra primera modelo. ¿Quieres comentarnos su nombre, por favor? Claro que sí, vamos a conocer a nuestra primera modelo, pero bueno, antes de que pase, y antes de que la conozcamos, en lo que por aquí, tras bambalinas, se acomodan, les vamos a platicar un poquito de la dinámica. La dinámica es que vamos a conocer a todos los, a todas las obras del día de hoy, son cuatro obras. Cuatro obras. Cuatro obras, esto se puso buenísimo. Excelente. Y ustedes en casa, les pedimos que vean todas las obras, y que finalizando ya de que conozcamos al artista, qué obra hizo, que platiquemos un poquito con ellos. Por cierto, por ahí nos ponen que qué emoción. Pues sí, qué emoción, porque todos los body paints son tan bonitos, tan ilustrativos, tan hermosos, que la emoción está bien padre, porque se arma de repente toda la, la parte de los votos muy, muy reñida, eh. Así es, en los votos. Así hemos tenido. Sí, hemos tenido que por un voto. Y hoy tenemos justo a, como no tenemos a nuestro interventor, Luis Zavala, de base de casa, tenemos a dos interventoras el día de hoy para checar esos votos, y que sean precisos y justos. Ilegales. Ilegales. Y tenemos a Jazz y a Nati, que van a estar contabilizándolo. Pero bueno. Muy bien, pues un saludito a Jazz y a Nati, que están jugando. Que van a estar ahí contando. Tras Don Marino también. Yeah, acá están. Saludos. Muy bien. Y pues bueno, les platicaba de la dinámica. Vamos a conocer estos cuatro bodies, los vamos a conocer, y vamos a conocer también a los modelos, vamos a ver de dónde vienen, qué hicieron, y ya cuando hayan pasado estas cuatro modelos, ¿qué va a pasar, Jonás? Pues bueno, empezamos con la votación, ¿sí? Para que compartan en casita el video, para que puedan generar un poquito más de votos, empieza la votación. Para que haya más. Para que elijan a su preferido. Para que se ponga reñido, ¿no? Y pues bueno, pues ¿qué se va a llevar el ganador de esta ocasión? Ah, pues le vamos a dar un premio, un premio de Cosméticos Bellet, y de hecho le damos un reconocimiento también el día de hoy, así que no se vayan. Y pues bueno, el momento de votar. Color, 60 gramos, colores increíbles. Este está muy bonito, este azul, este está padrísimo. el bugambil, morado, rosita. Tenemos también un rosa metálico, entonces se van a rayar, va a estar muy bueno, es un muy buen material, va a estar muy chido. Muy bien, gracias a Cosméticos Bellet. Y pues bueno, el momento en el que van a poder votar, va a ser cuando nuestras interventoras, porque el día de hoy son dos, nos hagan la señal de que empiezan a contar los votos, eso va a ser cuando ya hayan participado, y hayamos visto a todas las modelos, así que ahorita lo que tienen que hacer ahí en casita, es vernos, y que conozcan a todos, para que digan, este, este me gustó, este es el que debe ganar, y que emitan su voto, ya ponen ahí en el mensajito, uno, dos, tres, cuatro. ¿En qué momento empiezan a votar? ¿En qué momento? Ya, cuando hayan participado, cuando hayamos visto a todas las modelos, ahí comienza por mensaje, que pongan el número uno. Ah, y solo se vale poner el voto por un número, porque por ahí hemos tenido, nos ha tocado, perdón, que una persona vota por las cuatro, o que una persona vota por dos, y se anula ese voto, solo pueden votar por uno. El Jeffers saluda a señorita Nancy, Nancy Jeffers, ya se me hace que ya andas tomando por allá, tus bebidas locas Jeffers, porque ya no escribiste bien, o no alcanzo a ver. hoy un saludo a Adriana Hernández, que son mis alumnas, a Marta Caritas Alicia, está Black también, Fabiola Galán, Laura, Natalia Hormiga, Arturo, la verdad que, que padre que estén echándonos un vistazo aquí. Que nos vean. Este primer programa del año. El primero del año, con un frío y un viento. Pero con toda la candela del mundo. A ver si no nos cae el tsunami, ¿no? ¿O qué va a pasar? No, 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 por favor, porque acá está lloviendo impresionante, no sé en casa, a ver ahí coméntenme también, denme plática. Sí, acá pura buena vibra. Por ahí Paco Rock dice, ya está, ya está el Jefferson. Yo también digo que ya está medio recuperándose, el doctor le debe haber mandado ahí también unos tequila hours. Y, sí, ¿no? Hola, hola, pura candela en la locución. Sí, aquí andamos ya lo, lo, lo cochones, ¿no? Porque es el primer programa, hay que alocarnos. Voto por voto. Voto por voto. Casilla por Casilla. Casilla por Casilla. Y, pues, bueno, vamos a empezar. ¿Tienes más saludos, amigo? Sí, 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 pues, bueno, Anayeli, Arturo, Laura, Fabiola, Pintacarita. Anayeli, Valdivia, Blanco. Sí, la verdad que, bueno, pues, qué bueno que se estén conectando aquí. Black River. Los extrañamos a nuestros amigos luchadores. Sí, 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 que también ya, ¿no? Yo los quiero mucho, sí, los quiero muchísimo. Son parte de pintura, de pintura corporal urbana, son esencia, ¿eh? Se ha hecho una familia, ¿no? Una comunidad muy bonita, una familia. Un padre en la que, pues, bueno, diferentes grupos, ¿no? Sí, claro. Diferentes células están integrando para poder hacer esta gran comunidad. Y es que de eso se trata, ¿no? De que seamos inclusivos, de que sí genera, sí se genera, desde aquí se generan recursos y muchas personas se dedican a esto, pero también se trata de hacer una comunidad, una familia, como tú bien dices, muy bonita, porque el sol sale para todos, ¿no? Claro, y la buena vibra aquí es esencial. La buena vibra aquí en pintura es esencial, en pintura corporal urbana. Y pues, sin más, vamos a pedirle a nuestra producer que nos dé la señal, porque ya, luz verde, luz verde, luz verde para conocer a nuestras primeras participantes, que no tengo de dónde vienen, ahorita vamos a conocer justo eso. Que ellas nos lo digan, ¿no? Que ellas nos lo digan. Y pues vamos a pedir a Rubí Puga, que es la modelo del día de hoy, con el número uno, que pase. Number one. Number one. La número uno del programa. Ella es la number one. Rubí Puga. ¿Rubí? Rubí Puga, sí. Ok, pues bueno. Vamos a ver un poquito de su trabajo. Estamos, estamos checando ahorita, eh, o vamos a empezar a ver el trabajo que han hecho con nuestra amiga modelo Rubí. A ver. Así es, vamos a conocerla. Y por aquí tenemos a nuestra painter. Aquí está ya nuestra painter. Brenda, Brenda Hidalgo. Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brenda? Bien, bien, aquí con ustedes, pasando la chida. Excelente. Oye, explícanos un poquito, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué materiales ocupaste? ¿Qué técnica? Fue material aquacolor. Muy bien. Y el tema que hice fue Chica Galaxia. Ah, excelente. Ocupé la técnica de, para el fondo fue este, fondeado con esponja. Ok. Y la mariposa la realicé, este, con pincel a mano alzada. Ah, jale, nada más. Y un poco de brillo. Muy bien. Ahí estamos viendo a Rubí. ¿Cómo es esa parte de la, de, para que quede parejito el asunto, no? Que quede simétrico. ¿Te cuesta mucho trabajo? ¿Te ha resultado fácil? Pues, es fácil siguiendo los puntos focales. Ah, eso es importante. Siguiendo los puntos focales del cuerpo, pues es más fácil ubicar, este, las alitas. ¿Qué es eso de los puntos focales? A ver, explícales. Eso está muy interesante, yo no lo había escuchado, Brenda, Son, este, puntos específicos del cuerpo, donde se colocan los, en este ejemplo, ¿cómo se llama? Las marcas. El cuerpo, el cuerpo de la mariposa y las alas, para que quede centrada. Excelente. Y en base a esos puntitos, ¿te guías para que quede simétrico el asunto? En base a los puntos focales, queda un poco más simétrico. Excelente. Se ve más, este, en armonía el maquillaje. Nada más. Sencillito. Sencillito. Sencillo, sencillo, ¿no? Sí, mucho brillo. ¿De dónde viene, Brenda? De Catepec. De Catepec, ay, como diría mi buen Jefferson, ya lo mencioné varias veces, pero es que se extraña, se extraña. Se extraña. Guarden carteras y todo lo que tenga. No, porque aquí en Pintura Corporal van a ver de todo. La pura bandita. La pura bandita, sí. No, pues felicidades, la verdad te quedó, te quedó bien lindo. Es el número uno. Número uno. Entonces invitas a la bandita que voten por ahí. Los invito a votar por el número uno, es la Chica Galaxia. Chica Galaxia. Con su mariposa ahí en la galaxia. Y no se alcanza a ver, chicos, tal vez en pantalla, pero traenos unos pincelazos de metálico brillos. Sí, se ven muy, muy bonitos, muy lindos. Ahí, justo, ahí. Esos metálicos, Brenda, quedaron fabulosos, muy hermosa, muy hermosa modelo y muy hermoso trabajo. Y muy hermoso. Muchísimas gracias, Brenda. ¿Y deben de votar por el número? Por el número uno. Eso. excelente. Entonces, pues bueno, por favor, todavía no, pero preparen ese voto. Vayan preparando su voto, compartan, compartan, ya se nos echó a correr nuestra artista. Se nos echó a correr, pero bueno, está bien. Muchas gracias. Pues bueno, ya vieron esta excelente obra. Oye, eso de los metálicos, es padrísimo, Lindo, ¿no? Súper lindo, muy hermoso. Bastante bien. En pantalla, o sea, sí se alcanza a ver, porque ahí nuestro DJ Pollo maneja todo, pero aquí en vivo todavía se ve increíble, exactamente. Así es. Y pues bueno, vamos a dar pie a la segunda modelo y al segundo artista, que ya están preparándose. Ay, viene algo muy... A ver qué, a ver qué, a ver quién me adivina algo así de... Ahí está, justo es el que acabamos de ver. Y pues aquí vienen. Excelente. Ya los tenemos aquí. Pues aquí están nuestros painters. Nuestros painters también de casa, porque han participado varias veces. De hecho, ya se llevaron el triunfo. Fueron de los ganadores del año pasado en un concurso. ¿Cómo están Laura, Israel? Hola, hola, pues muy bien. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Y qué hicieron el día de hoy, Lau? A ver, cuéntanos, porque por ahí estamos viendo a nuestra modelo. Ya estamos viendo su obra. Justo Rocío Olmos, perdón, con el número dos. Vean ese gato, ese felino, ¿no? ¿Qué es Lau? ¿Qué es Israel? De hecho, ocupamos la técnica de animal print. Y este, y bueno, siempre nos ha gustado hacer las obras muy coloridas. Creo que es parte de lo que este. Los caracteriza. es el sello de nosotros. Excelente. Lo que me gustó mucho también es que en esta ocasión hayan generando, hayan generado un fondo blanco, ¿no? Ay, sí, el fondo blanco es difícil, ¿no, Jonas? Por lo general, este, pues se realizan las obras, realizamos obras con fondos oscuros y que se haya generado ahorita con un tono blanquito, creo que me gustó bastante padre. Claro, el trazo aparte de cada línea Israel. Y este trabajo, ¿cuánto tiempo les llevó Israel? Aproximadamente cuatro horas y media. Cuatro horas para, porque el trabajo este de, que estamos viendo el número dos, también por la parte de atrás, trae sus matices felinas, ¿eh? Miren nada más, ahí viene la parte de la espalda. Mucho detalle. La carita de la felina. La cara bien detalladita también, eso me agradó bastante. Directo a Cats. Rocío, directo a Cats. Desde ahorita. El cabello también lo pintaron, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo lo pintaron, chicos? Igual con los productos de Belén. Ajá, pero ¿qué técnica ocuparon? Con pincel. Con pincel. Esta vez fue con pincel, exactamente. Excelente. Estábamos viendo que también ocuparon aerógrafo. Ah, sí, te vimos en el video, Isla. Lo ocupamos para aplicar también el color blanco. Ajá. Para el fondo. Para fondear, exactamente, para fondear todo el cuerpo de blanco. Ahí es la gatita. Miau. Hicimos los colores. Miau. Vientos. Pues bueno, entonces invítenle a la bandita a que compartan este video. ¿Por qué debe de ganar el dos? Porque no, no, no debe de ganar, ya ganamos. Ah, jajajaja. Y ellos son el número dos, humilde, humilde aquí la situación, porque ya han ganado, pues ya. Sencillitos. Sencillos, ¿no? Sencillos. Lo saben, lo tienen, ¿no? Pues ya guarden ese voto a nuestra comunidad para que en cuanto sea el momento voten. Ellos son el equipo número dos. Dos. Excelente. Muchísimas gracias a Lau, a Isma y a Rocío. Muy bonito. Y a nuestra gatita, nuestro felino. Felicidades a nuestro modelo. Excelente. Pues bueno. Padrísimo, ¿eh? Oye, ese blanco me gusta como dices. Está complicado, ¿no? Ah, mira, ahí estamos. Qué padre. Muy bonito. Jefer, ya no te presentes. Entonces ya este, aquí estamos. Vamos a leer un poquito de saludos. Ya voy a firmar contrato aquí para la locución. Ya vas a firmar. Vamos a mandar saluditos, ¿no, Jonas? Ok, sí, claro, claro, claro. Vamos a mandar saluditos a, bueno, Ibi Annalilia, nuestro producer, nos dice, felicidades por hacer el primer body paint completo, el primero en pintura corporal urbana. Anayeli Valdivia, saludos compañeros. Por ahí también tenemos saludos y una, un, un lobito, un zorrito que nos pone buena suerte, Jesús Rodríguez Sainz, nos pone. Oye, tenemos bastante participación, ¿no? La verdad que está bueno el programa, creo que hay muy buena audiencia y, y programa, programa va creciendo, ¿no? Esto va, esto va creciendo. Sí, así es. Entonces. Pero esto es con la ayuda de, de todos los que nos ven en casa, ¿eh? Porque sin ustedes la verdad es que no, no es posible, necesitamos de su participación, necesitamos de su ayuda. Por favor, mira Daniela Gil, tu tocaya también, aquí está, es este modelo de ahí del transformador, que nos apoya. Ah, muy bien, Dani, saludos tocaya. ¿Cómo estás? Compártanos, compártanos. Y pues bueno, ay, sorpresa, ya tenemos a otro painter, como viene de negro, como viene de negro. Y es que aquí todos somos hoy muy black, el programa sin querer está muy black. Sí. Y pues bueno, a Maribel la tenemos, no sé si quieras, si quieras tomarlo, Mari, para que te lo puedas acercar un poquito. Y pues te conozcamos, Maribel, pinta el número tres que estamos viendo en pantalla. Un avatar. Un avatar. Nayeli. Nayeli. Es la primera vez que está modelando. Bernal, su primera. Su primera vez. Ay, mira nada más el movimiento avatar. Conectada. Y anda conectada. Nuestra técnica, pues con pincel. Sos ojos. Y producto de jet. Excelente, ¿no? Marca de casa. Pero felicidades por. Excelente. Aquí también fondeaste, ¿no, Mari? Sí, fondeamos. Ajá. Con la ayuda también de Cintia, nuestra amiga Cintia. Excelente. Entonces también fue un trabajo en equipo que se rifaron. ¿Y por qué? ¿Por qué avatar, Maribel? ¿Te gusta esa película? Sí, me gusta esa película. Te sentías conectada hoy. Como la modelo venía así como con su. Aparte, trae su look, ¿no? Trae la trenza para que la pueda conectar con otra trenza, ¿no? De eso se trata en la película. Es muy bonita. Y eso pues nos. Muy espiritual. Nos inspiró para ese. Muy espiritual. Ese body. Excelente. Está más padre. Y sabes que aparte hace un muy buen contraste las tonalidades porque su cabello, como pueden observar, está en tonos cálidos, ¿no? Está como rojito, rosadito, y bueno, con esas tonalidades de avatar en azul, creo que quedó perfecto porque hace un excelente contraste, ¿no? Que es el cabello y el cuerpo. Así es. Y su primer modelaje que dio felicidades. felicidades. El primero de muchos. El primero de muchos. Hoy viene a que le den la patadita. Eso. La patadita. Y pues sí, agradecerle su participación. Bueno, ¿por quién tienen que votar, Mari? Por el número tres. Por el número tres. Por ahí te ponen que está precioso, Mari, que felicidades. Y por ahí Artur, que todos ganen. La cara. Aparte trae la actitud, La modelo trae la actitud. A ver, le vamos a pedir que se acerque un poquito a la cámara para ver un poquito la cara. El detalle, el detalle de la cara. Y por que vean nada más, eh. Oh, bastante padre. Muy bien. No, no me acuerdo quién hizo votar, pero Cuarón, si estás viendo esto, amigo, escríbenos, porfa, manda mensajito, te damos ahí un, te damos una ficha. ¿Vieron? Entonces, Cuarón, ¿verdad? Muchas gracias. Tú, Mari, ¿cuánto tiempo llevas en el body? ¿Cuánto tiempo llevas? Ya tengo tres años. ¿Tres años? Tres años. Ya me hace falta que me den mi título ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Y quién es de dónde, Mari? Del transformador. De Iztapalapa, ¿verdad? Ah, de Artes y Oficios, De Iztapalapa para el mundo. Para el mundo. Muchísimas gracias, chicas. Oye, Víctor, Víctor, este, de Cosméticos Bellet, nos manda saludos a todos. Dice que excelente programa, que muchas felicidades. Pues muchas gracias. Por aquí los productos. Que nos están apoyando, Cosméticos Bellet, para los premios de este día, ¿no? Y bueno, no nada más allá, sino siempre nos están apoyando el arte del body paint. Muchas gracias. Apoyando el arte, exacto, y se agradece muchísimo. Excelente, pues un super abrazo. Gracias, Maribel, muchas gracias por esta participación. Voten por el número tres. Tres, eso. Muchas gracias a nuestra modelo, a Nayi. Gracias, Nayi. Bueno, pues entonces. ¿Qué tal? La verdad está muy bonito, ¿eh? Sí estaba muy bonita la cara. Es que no había cual irle, cuando estás aquí en panel, Jonás, no sé si. Sí, sí, Te pasa que de repente, bueno, qué bueno que nosotros no podemos votar, porque yo tendría muchos problemas para decidir por quién. Sí, de verdad, porque están tan hermosos, tan bonitos, la calidad del arte que expresan es muy, muy bello. Y de hecho, bueno, pues aprovechando, haciendo una pausa antes de conocer a la cuarta participante, a todos los que quieran estar en este programa pintando, o a todos los que quieran participar como modelos, pueden mandar mensaje directamente a la página de pintura corporal urbana. Y bueno, también agradeciendo nuevamente a la página de sonideros y artistas, y pues ya tenemos por aquí a nuestro cuarto participante. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más, no? También. ¿A quién más ni menos que? Anda, anda por todos lados, es una estrella, ¿eh? De rock. Así es, es una estrella del body ya. Ese de Superstar Spider, ¿no? A ver, porque se presenta él, ¿no? ¿Quién es? Muy bien. ¿Quién está debajo de ese cubrebocas? ¿Quién está debajo de esa araña? Hola, hola, pues aquí César Santana. Aquí con Grupo Alquimia, apoyando. Eso, del Grupo Alquimia con todo, no sé si bueno. Con toda la actitud. Y el día de hoy, ¿qué nos presentas? ¿Qué trabajaste? ¿Qué realizaste? Pues un medio body en técnica pincel. Este, hicimos un... ¿Tiene cara de qué? A ver, a nuestra comunidad de KLM, porque está muy bonito. La verdad es que también, bueno, no hemos presentado a nuestra modelo, nuestra modelo de día de hoy. Nuestra modelo, Fátima. Por primera vez. Por primera vez, es su primera vez, ¿eh? Ay, el nervio, pero está hermoso este trabajo. Y sí, efectivamente, es un ajolote muy bonito. ¿Te inspiraste en el billete de que ahorita nadie quiere gastar, César, o qué? Sí, exactamente. ¿Sí? Es el número cuatro, ¿verdad? Es su primera vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo sientes que le fue a Fátima? ¿Cómo la viste como modelo? ¿Qué tal? Mira nada más. Tiene toda la visita. Ese ajolotito. Se está rifando, ¿no? Ese ajolotito, que mueva el ajolotito, el ojo. Que mueva los cachetitos. Que mueva los cachetitos del ajolotito. Está muy bonito. Y pues es la primera vez. Oye, muchas felicidades. Pero ella, ella pinta, ¿verdad? Ella es una de nuestras painters. Ella es painter también, es una de nuestras alumnas del transformador. Y bueno, pues ahora sí se animó, ¿no? Se animó a debutar como tal, como modelo. Y hermosa. Aparte, toda la actitud. Toda la actitud. Mira nada más. Eso es todo, Patima. Mira nada más. Yo creo que le mande un saludo a todos sus fans, por favor. Sí que mande saludos a todos sus fans, porque por ahí ya tiene bastantes fans. También anda por todos lados, igual que aquí. Así es. César, ¿tú de dónde vienes? ¿De dónde nos visitas? Vengo desde Xochimilco. Xochimilco. Ah, bueno, uno de Xochimilco. Ya le va dando equilibrio, ya le va dando equilibrio. Pero aún así guardan carteras y relojes, porque no se sabe, aquí no se sabe ni qué onda. Y aparte, como ya le dieron también de estas agüitas exóticas que dan en pintura corporal. Esas agüitas locas. Estas agüitas locas. De secundaria, ¿no? Ya vamos a pedir que alguien venga a supervisar este tipo de aguas que nos dan aquí en el, en pintura corporal, aquí en el set. Ahorita, ¿cuál frío? Para el frío, ¿no? Así es. Bajó la temperatura, pero ya con esos calentadores. Excelente. Así es. Y pues bueno. Pues agradecerles mucho a Pintura Corporal Urbana. Muy bien. La invitación, agradecer también a Alquimia, que nos apoyan todo el tiempo. Por ahí ponen hermosa familia. Excelente. Que la mayoría es, el trabajo se realiza con productos de jet. Anayeli te dice que somos Xochilovers. Ay. Paco Rox, dice, ¿qué número es? Porque, ¿qué número es César? El cuatro. Número cuatro. Nada más. El Jefer te saluda, Fátima. Sencillamente. Eso de, el Jefer te saluda, amigo, suena medio, este, medio extraño, pero te saluda. Suena rarito. También te saluda a ti, César. Te mandamos un saludo, Jefer. Fabi, pone hermosa familia. Un saludito, Fabi. Así es, Silvia, qué bonito es el arte, una maravilla, felicidades. Y por ahí alguien nos puso que voto por voto, pero todavía no vienen, así que ya. Y pues bueno, ya para conocer nuevamente a los cuatro y que ya podamos empezar a votar. Muy bien. A nuestro producer, ¿van a pasar las cuatro modelos al mismo tiempo? Ah, Una por una. Muy bien, bueno, César, muchísimas gracias. Deben de votar todos. Por el número cuatro. Eso. Cuatro, 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 cuatro. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un agradecimiento a Evi, a Nalili. Ahí estamos viendo un poquito, sí, qué hermoso. La verdad es que qué hermoso. Vamos a darle voz. Qué hermoso. A las modelos, ¿no? Así es, vamos a conocer a las modelos para que ustedes todavía tengan oportunidad de decidirse. Por ahí si estaban entre este número y el otro, con esto ya digan, no, ya, mi voto va por tal. Vamos a conocer a las modelos, ¿qué más? Vamos a conocerlas. Muy bien. ¿Tú las entrevistas, amigo? Así es, para que den ahorita un poquito. Para conocerlas, Para saber de dónde vienen, qué hacen, cómo se sienten. Y se abre, ¿vamos a abrir votación ya? Exacto, por aquí nuestra producer nos está diciendo que empieza la votación a partir de este momento. Empezamos luz verde con la votación, chicos y chicas. En lo que justo pasan todas las modelos, ¿ok? Bien, pues bueno, no se cuentan los dobles votos, ¿ok? Vamos a presentar a nuestra amiga. A Rubí. Rubí. ¿Qué tal, Rubí? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes comentar un poquito en esta experiencia que has tenido últimamente con el rol del modelaje? A ver, platícanos. Pues, está padre, pero más que nada es un hobby. Yo soy estudiante de la universidad. Ah, qué bien. ¿Qué estás estudiando actualmente? Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Oh, excelente. Pues fíjate. Pues fíjate, esto tiene y nos comenta también que bueno, nuestras modelos no nada más están en este rol de la parte de la pintura corporal, sino que también tienen sus especialidades muy independientes a lo que es el arte, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades a echarle candela al estudio, ¿no? Exacto, muchas gracias. Así es. Y justo esto Rubí nos aclara y nos deja a todos el entendido de que cualquiera puede participar, bueno, no cualquiera, me refiero a que todos pueden participar, que esto es muy inclusivo y que bueno, aparte de ser un tema de exhibición, porque al final y al cabo estás expresando un arte, pues es un tema también para que nosotros como personas podamos romper algunas barreras, ¿no, Rubí? ¿Tú qué piensas? Sí, más que nada el miedo a atreverse a hacer cosas nuevas. Muy bien. Siempre salen buenas experiencias de todo lo que hagamos. Excelente. Eso sí, tenemos que tener un paréntesis, mucho cuidado en este tipo de sesiones, ¿no? Porque bueno, sesiones hay muchas, pero hay que tener en cuenta muy bien la confianza, la trayectoria, donde nos invitan a participar, eso es un consejo que se les da a todas las modelos. Qué bueno que estás mencionando. Hombres y mujeres, ¿no? Tienen que informarse muy bien. Así es. A dónde van, con quién van, quién organiza. Sí, porque no falta por ahí los abusivos, ¿no? Así es. Que andan haciendo eventos. Bueno, solamente pasar la voz en ese sentido para que. De cuidarnos. Se pongan super busas y tengan experiencias lindas. Siempre deben de verificar, ¿no? Siempre deben de verificar quiénes son, que tengan trayectoria. La mayoría de las personas que se dedican a esto, ya nos conocemos, ya sabemos quiénes son. Hay personas siempre sumándose nuevas, pero siempre pedir referencias. Qué bueno que mencionaste eso justo. Así es. Justo, justo, Por ahí hay votos. Violeta, número uno, Alison, número uno, Manu, ¿Por qué tienen que votar, Rubí? Tienen que votar por la número uno. Excelente. Por ahí Gabriela, número uno, Raquel, la número uno, Alison, la número uno, Jimé, el número dos. Un poco tu cara, el face que te, que te realizaron también los detallitos. Con ese material metálico, Jonas. Sí, es que es increíble. Hacemos énfasis porque quedó increíble, muy bonita. Es una obra muy bonita, muy artística. Brenda supo manejar muy bien un poco lo que es el contraste de los colores. La otra, el delineado que realizó es muy bueno. La parte de la simetría que hizo en la mariposa también. Eso es difícil, ¿Eh? No es tan fácil. Es práctica. Y la otra, las texturas que ha manejado con los metálicos y con esos brillitos que puso también en medio, que es como un glitter. Sí, claro. Entonces está buenísimo. Es un detalle bien bonito. Entonces, bueno, pues los invitamos. Y las invitamos a que voten por el número. La número uno. Ella es la número uno, Rubí. Y por ahí les pedimos, Paco Rox, nos pone, no dupliquen votos porque se cancela así, porque por ahí ya. no dupliquen votos. Y Nathie están contando, pero si es voto doble, se va. Enrique, número uno. Le recomendamos que vean las cuatro obras. Así es. Y posteriormente, ya que hayan visto las cuatro obras. La número dos, la número uno, Ahora sí pueden realizar votos. Efectivo. Team dos. Ay, están por ahí. Los cuatro están geniales. Y pues bueno. Están increíbles. Ya en la pantalla vamos a ver a la número dos, ¿no, Jonas? Así es. Pues bueno, en esta ocasión vamos a ver a nuestra compañera. Rocío Olmos. Rocío Olmos. ¿Cómo estás? Hola, Rocío. ¿Qué te puedes contar de esta experiencia de este día? Muy bien, este, pues muy bonita, me encantó. Estos chicos pintan geniales. Yo también soy painter. Ah. Ah. Oye, ¿cuánto tiempo llevas del rol de painter? Ahorita en el body poquito, pero soy muralista. Ay, es muralista, Rocío. ¿Y dónde podemos ver tu trabajo, Rocío? En mi Facebook, estoy como Olmos Ro. Olmos Ro. Olmos Ro. Perfecto. Chicos, chicas, por ahí piden que te acerques un poquito para que te puedan ver, están solicitándolo. Excelente. Por ahí vi cuántos bodies te han hecho, nos pregunta, ¿cuántos bodies te han hecho? Dos. ¿Dos? ¿Este es tu segundo? Dos solamente, fíjate, entonces estás estrenando casi, casi. Osvaldo dice, la dos me vuelve loco. Así, miau. 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 Voto por la número uno, este, voto por la minita, por la minina, por la minina, número dos, la número uno, Jaime, la número dos. Esto se está poniendo muy bueno, Ay, se está poniendo bueno, ya viene la pelea de votos. Así es. Muy reñido. Pues, pues, ¿qué nos puedes comentar? A ver, ahora que estás, no en el rol de painter, ahora estás en el rol de modelo, ¿qué nos puedes platicar? Pues, este, me gusta, uno que me, es que me gusta, es un poquito más, más este, latocito, ¿no? Por el espacio de estar parado así como varios tiempos y eso. ¿Cuánto tiempo te pintaron este trabajo, Rocia? Creo que fueron tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas. Ah, excelente. Pues sí, porque bueno, es bastante detalle. Sí. Aparte, es mucho detalle el que realizaron, ¿no? Es que es un trabajo súper. Muy bonito, la verdad que yo lo veo también muy, muy buena simetría también. Es un trabajo muy interesante el ser modelo, porque al momento de que te presentas, al momento de la pasarela o de la exhibición, viene el tronadero de adrenalina, ¿no, Rocío? Como ahorita, ¿cómo sientes esa adrenalina de estar aquí? Pues, un poquito nerviosa, pero bien. Sí, aparte que ya eres. Pero muy miau. Ya eres un personaje, ¿no? O sea, ahorita. No es Rocío. Ya no eres Rocío. Es mi nina. Es una menina, una felina con todo, Pero sí tiene que ver, ¿no? Lo que te imprime en el cuerpo para el rol del personaje que tienes, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, te conviertes en el personaje. sí influye. Me gusta meterme en el personaje. Eso está. Muy bien. También aquí directo a Katz. Ya dijimos que avatar a Cuarón, pero porque no sé si sea de él, ¿verdad? Pero aquí directo a Katz. Creo que no. Aquí, creo que no, creo que no. Directo a Katz. ¿Por quién tienen que votar? Coméntanos, por favor. ¿Tienen que votar por el número dos? Muy bien, excelente. Pues bueno, muchas gracias por estar participando con nosotros. Qué chido que te animaste, ¿no? Nuevamente a ser modelo. Jaime, la dos está guapa. Y pues a seguir creando, ¿no? Excelente. Claro. Y aquí andamos, voten por el número dos. Voten por el número dos. Que compartan, ¿no? Compartan, por favor, el video, chicos y chicas, para que podamos llegar a más obviación. Por ahí, equipo dos, la uno, uno, voto dos, me gusta, ay no, uno, uno, miau, miau, ja, 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 mi voto es para la dos. Por ahí, amigos, esto es serio. Bueno, pero a ver, no se alboroten. Que no se alboroten. Tienen que ver las cuatro obras. Geniales todos los. Y bueno, ahorita vamos a ver otra de las obras que están también muy, muy lindas, que es nuestra modelo. Nayeli. Con el nombre de Nayeli, que también es la primera vez que está realizando Odi con nosotros. Y pues bueno, un agradecimiento antes que nada por estar con nosotros y muchas felicidades por el personaje que han realizado. Porque esto se hace en equipo, ¿no? Painter, modelos, ¿no? Así que bueno, ¿qué nos puedes comentar? Preséntate, por favor. Bueno, pues Nayeli, y igual es mi primera vez como modelo de body. Siempre he admirado ese arte. Entonces, bueno, siempre tomé también estas ganas de... Y es tu primera vez, ¿verdad? Sí, sí. Siempre tuve ganas. ¿De dónde nos visitas, Nayeli? Xochimilco. Ah, y otra de Xochis. De ella de con César. Xochilovers, por ahí, ¿no? Nos ponían los Xochilovers, los Xochilovers con todo. Ah, ya me acordé de quién es, de James Cameron. Perdóname, perdóname, amigo. Yo sé que ahí en las fiestas nos confundimos un poco. Perfecto. Pero ahí nos vemos después en otra. Y así es. ¿Y por qué deberían de votar? Ah, no, bueno, antes de que nos digas por qué deberían de votar, Nayeli, cuéntanos un poquito de tu experiencia, desde que llegaste, ese nervio de conocer, de saber quién te va a pintar, toda tu experiencia, hasta el momento, hasta este momento donde estás presentando trabajo, ¿cuál es? Pues ha estado padrísimo, me ha gustado estar con los paints, y todos son bien lindos, bien atentos, y también ver la dedicación que le ponen a su arte, también ha sido una experiencia bien padre. Muy padre, ¿no? Con mucho cuidado, porque aparte ahorita que hace frío cuidando la modelo, alimentando a la modelo también, Para que se sienta muy cómoda, ¿no? Nos dan chocolate. Chocolatito caliente, ¿no? Bueno, a ti te dieron chocolate, pero aquí en la mesa siempre dan extrañas, unas bebidas muy extrañas, pero qué bueno que te toco. Para que la temperatura. Por ahí te mandan saluditos, vote por la uno. Bueno, vas a tener fans, más fans de hoy en adelante, así que bueno, yo voto por la tres, ese número es sucesivo. Dale un mensajito a tus fans, y por quién tienen que votar. Paco Rock, se agarra en las carteras, ay Dios mío. Bueno, sí, yo soy la número tres, miren, aquí está un número muy coqueto, por acá, pusieron. A ver, excelente, el número tres ahí lo trae. platícanos, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue ese acercamiento? Una amiga, ya he estado con ellos antes, y estaba ella buscando modelo, y yo levanté la mano. Ah, perfecto, entonces fue así, espontáneo, se dio. Sí, sí, sí. Dijiste, sí soy. Sí, sí, es hora. Es hora, es hora. Oye, Maye, y en las próximas, ¿lo volverías a hacer? Sí, claro que sí. Sí, ya, invitada. En primavera me va a ser mejor. Por el frío, ¿no? Sí, va a ser mucho frío. En cuernabaca, en playa. Viene todo el calor. Oye, Nay, justo qué bueno que nos platicas de esto, ¿cuál crees que sea el limitante más complicado o a vencer cuando eres modelo de body paint? Pues al principio como que me dio un poco de tabú quitarme la ropa, pero ya después se siente incluso hasta padre, es también parte como del arte. Y es que aparte eso lo hace en la misma comunidad, ¿no? Que te da esa confianza, ese cuidado, te das cuenta, ¿no? Totalmente. Hay que cuidar esos detalles. Totalmente, está totalmente cuidado y hasta de verdad da gusto hacerlo. Qué padre. Porque te sientes muy, muy cómoda. Aparte del rol es hasta incluso familiar, ¿no? O sea, es un ambiente muy cálido, de mucha tensión, y creo que eso se transmite, ¿no? Y te da seguridad. Ahí estás en la pantalla, mi querida Nayel. Ya te viste para que les presumas, porque deben de votar. Presúmele tu face paint, acerca tu cara. Tú presúmele tu trabajo, ahí estás en pantalla. Presúme tu carita, presume tu carita, ándale. Eso, Porque quedó bien detalladito esa parte de la nariz. Ay, no, la nariz. El efecto que hicieron para ensanchar la nariz. La verdad que está bastante bueno, con esas luces. También es un logro, eso está muy padre, sí, me gustó mucho. Y pues bueno, el contraste, el contraste con blancos, buenísimo. Con blancos, y el cuidado de que está perfectamente pintado, o sea, yo no noto una raya que esté fuera. Que no tenga pintura. Ajá, que no tenga pintura, ¿no? Por ahí voto por la número uno, Raquel, Jaime, a ver, mando un besito, te piden, que mandes un besito ahí a la comunidad, a la cámara, a la mi avatar. Benny, la número uno, Enrique, la número uno, Gabriel, la número uno, Raquel, el número dos, la número dos. Que invite, invita, ¿por quién tienen que votar? Tres, excelente. Osvaldo, ya te mandaron eso, así que a votar. voten por el número tres. Voten por este número tres, está bonito. Voten por el número tres, está excelente, muy bonito trabajo también. Tan perfectamente ejecutado. Así es. A que muestre el número tres, dice él. Ah, qué buen, ya, ok, ya. Bueno, el número tres lo traía en la espalda, por eso no se veía, pero nuestra querida avatar. Ok, ella es la número tres, chicos y chicas. Voten por el número tres, eh. Nuestra avatar de este día. Yo les pido que voten también por, por, bueno, por, que haya votos, ¿no? Porque yo a veces he visto que hay tantos trabajos tan bonitos que de repente se pierden, pero que seamos como, pues más justos en eso, ¿no? Vamos a que, que veamos la, 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 toda la, todo, todo lo, el concepto, ¿no? La complejidad del manejo de color. La complejidad del manejo de color, claro, porque tiene su chiste. Y la actitud de las modelos, La actitud, claro. Y pues a ver, tú, tú presenta, Jonás. A ver, pues bueno, más bien vamos a dejar que se presente ella solita. Claro. Ella también es painter, ya lleva un ratito en este ambiente de, de la, de los brochazos. Y bueno, eh, ¿te puedes presentar, please? Mi nombre es Fátima Valdero, como dice aquí Jonás, también son, soy painter, llevo dos años en esta rama. Muy bien. De vez en cuando modelo, no me había tocado body, Tu primera vez, Fátima. Mi primera voz como body, como body paint, ya había modelado en otras cuestiones, en otras temáticas, pero no en. En body paint, en body paint no. En body paint no, es mi primera vez. Órale, oye, pues entonces hoy estrenamos dos modelos. Así es, y estaba aquí checando justo la, la temática de Fati, no sé si tenga algo que ver Fati, con, bueno, es una jolote claramente, pero el ajolote que es muy representativo, esta especie, eh, muy cuidada y que ahorita es endémica, ¿no? De nuestro, de nuestra ciudad. Tú, tú. Endémica y, perdón. Ajá, no, sí, 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 ajolote. No tengo uno, no tengo uno, por obvias razones, ¿verdad? Está en peligro de extinción y soy amante de las culturas mexicanas, entonces me gusta muchísimo todo este rollo de las culturas. La, la expresión y ahora en tu cuerpo. en mi cuerpo. de lo que más te agrada, ¿no? Sí. Aparte es súper tierno. Sí, está muy tierna. Que, que se acerque un poquito para que podamos apreciar el color rosa de la jolote porque ahí, ahí justo, ahí se ve padrísimo. ¿no? Súper tiernos. Los ojos están súper tiernos. Muy Fátima, muy Fátima. Mi chaparrita. Está por ahí afuera. Ah, Se puso a hacer ojitos kawaii. Ah, sí, su, tu hija, ¿no? Mi hija también. También ayudó para. ¿Cuántos años tiene? Catorce. Catorce años. Oye, y ella ya está incurriendo en ese rol de las artes plásticas, de las pinceladas, incluso también creo que del tatuaje, ¿no? De hecho, más del tatuaje. Ya, vale. Más del tatuaje y el dibujo. Muy bien. Por ahí Paco Rock nos dijo que este, que estamos viendo ahorita este, este, ah, no dice, ese axolote es mucho más raro porque es albino. Uno de cada mil ajolotes tiene ese defecto genético. Mira, eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos. Cultura general, eh, cultura general de nuestro padrino. No sabemos si es defecto o es virtud, ¿no? Defecto o virtud, no. Pero súper lindo el ajolotito. Súper lindo, Muchas gracias por esa, esa información que nos da nuestro DJ. Cultura, no, ese es el, ajá, sí, apoyo, nos manda esa información. Pollo, nuestro buen Pollo. El DJ Pollo. Pachita, la número uno, Pachita, 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 la número uno. Aquí tenemos incluso hasta información de primera mano. Ah, claro, es que aquí en Pintura Corporal se aprende de todo, eh. Y por ahí estamos viendo también a Trasbambalinas Adán en esta parte de la fotografía. Justo todos los personajes que estamos viendo el día de hoy, ¿dónde los vamos a subir? ¿A dónde se van a colocar? Pues se suben en las redes sociales de Pintura Corporal Urbana y bueno, en las redes sociales también de los artistas que están participando. Ahí van a ver todo el material fotográfico. El material que también Adán, ¿no? Porque nos las pasamos muy bien aparte, con mucho cuidado, ¿no? Ahorita por la pandemia y todo, pero bueno, sin dejar de hacer estos programas. La sana distancia. Sí, claro, los cuidados que ya, a ver si, a ver, a ver, tomando distancia. Muy bien. Oye, pero ¿qué número era? Cuatro, la número cuatro de nuestro amigo César. Era la número cuatro. Así es. Nuestra modelo Fátima, pero el trabajo del artista Pablo César. Así es. Así es, nuestro amigo Rockstar de la pintura. Y pues bueno, vamos a leer un poquito de los mensajes, ya para cerrar estos votos. Vamos a, todavía no se cierran, seguimos. Dice la cuatro merecenar. Es el momento, voten, voten, voten. Dice cuatro por el billete de cincuenta. Voto por el billete de a cincuenta. Las cuatro. La dos es la onda, dicen también. La dos es la onda. La dos. Por ahí cien a la uno. Está buenísimo. Así es. Esos votos para la número tres, también ahí a los que les gustaron, también póngalos. La número uno, una florecita. Y pues vamos a ver quién anda, quién se conectó. Quién está mandando saludos por aquí. Vamos a mandar saludos. Vamos a ver. Está Enrique Puga, Jaime Daniel, saluditos. Ok. Jaime Daniel, Gabriel, saluditos. Pachita, qué tranza Pachita, cómo estás. A Rosa Ledezma, también le mandamos un saludo. Violeta Cortés, mi madre. Manuel Carbona, Ana Karen Montes, Ana, Jessy Kisimón, Violeta Cortés, Son Reyes, Cristian Cortés, Oswaldo, Raquel Pineda, Gabriel, Luz, Violeta Cortés. Bueno, tenemos. Jimena Velásquez, Lupita Ruiz, Jaime Daniel. Espectadores en esta ocasión. Amanu Arzate, Eva Espedrosa, Laura Maya. Y pues bueno, amigo. La votación está vuelta loca, fíjate. Así es. uno, dos, cuatro, Uno, dos, tres, cuatro. Ya. ¿En qué momento vamos a cortar la votación? Dos, uno. Se cierra. Se cierra esta votación. Se cierra la votación, chicas. Agradecemos a nuestras interventoras, a Jessy y a Nati, que ahorita van a pasarnos el sobre. sí, manden mucho amor. Muchos saluditos. Muchas gracias. Muchos gracias. Porque miren, aquí estamos con mucho frío y estamos para todos ustedes. Y aquí estamos también cuidándonos. Hoy fue muy complicado, de hecho estuvimos a punto de cancelar, pero bueno, hicimos toda, nuestra producer hizo toda esta maniobra de todos los cuidados necesarios y también de manejarlo de una forma segura para todos. Así que este programa, sí, claro, así que este programa es muy especial, requirió de mucho esfuerzo, la verdad. Ah, sí, a nos aproducen un aplauso. Un aplauso. Por toda su dedicación. Ahí llega todo el equipo de producción, ¿no? Es una chambiadora, ¿eh? Le mete, pero durísimo. Ahí se lo usa ahí bien. Le echan mucha candela aquí. No, ya, su gastritis, ya tiene gastritis. Ahorita le vamos a dar de estas agüitas especiales para aquí. Vamos a, Pepto, Bismol. Ah, sí, sí, le agradecemos. Y pues bueno, Ceter, lástima se terminó. Pues bueno, se ha cerrado la votación. Se cerró. Están haciendo el conteo. Para que nos pasen el sobre. ¿Quién está haciendo el conteo? ¿Me puedes comentar? Jazz y Nati. Jazz y Nati, que son las interventoras de esta ocasión. Muchos votos, sí, sí, hay por ahí nos, el Paco Rocks nos dice, los sanitizamos a todos, y sí. Así es. Bravo a todos los que conforman el programa. Mucho éxito. Un agradecimiento, ¿no? A toda la producción que está atrás con Valina. Gracias, Enrique. Y bueno, vamos a pedirles a las cuatro modelos que pasen, porque vamos a abrir el sobre. Bueno, ya Jonas ya se adelantó, no lo digas, amigo. Ahorita vamos a ver el ganador o ganadora, así que vamos a hacerla de emoción. Mientras tanto, mientras nuestras cuatro modelos pasan, agradecemos a quién, Jonas, quién es nuestro patrocinio del programa. Cosméticos, belleza. Que por cierto, aparte de pintura de body paint y para pintar caritas, pintura corporal, también tiene este tipo de artículos, ¿no Jonas? Trenza, extensiones, por aquí, estas extensiones, yo quiero unas negras, ¿eh? Porque estas, bueno, estas huerejonas, están buenísimas, pero hay negras, rojas. Ahorita para empezar el año con, cada mes, un look diferente, ¿no? Y pues ya está aquí nuestra producer, que le voy a pasar el micro. Así es, para que ella, ¿qué te parece si? Los tres muy blacks, ¿eh? Yo caí del cielo, así como que de, perdón. Caí del cielo. Entré muy, muy, así muy como. Muy guau. Muy rockstar también. ¿Y cómo va el público por allá? Me da mucho gusto, la verdad, ver el chat, cómo hay mucha interacción, la gente se emociona, y la verdad que hacen comentarios muy bonitos para las modelos, para las obras, para los artistas. Gracias. La verdad que se les agradece mucho a todos, nuestros seguidores, que nos ayudan a compartir la página, que están opinando, están de jueces, porque si no estuvieran ustedes, pues no hay un ganador, no existimos nosotros. Al público, gracias. Sí, les agradecemos mucho, y pues bueno, quiero saber ahí en el público, quién ya quiere saber quién ganó, porque ya me dieron los, el conteo estuvo muy reñido, la verdad que todos tuvieron sus seguidores, sus fans, y pues me gustaría que dijera Jonás Oriano, el ganador, se la voy a aventar. A ver quién de los dos. Las de mis unrugueras o no, que se equivocan. Y el ganador, es para. Para que no la vaya a regar. El ganador. Ahora el ganador, la ganadora, vamos a decir que el primer lugar. Pacorro dice que él. Ha sido para Pacorro. Para el pollo que hace todo en el streaming. Bueno, pues vale, vamos a decir, nuestra ganadora es la número uno. ¿Quién es la número uno? La número uno. Se ha llevado. Ah, ganó la número uno. Brenda Hidalgo y Rubí Puga ganaron. sí. Felicidades, este regalo se va a ir hasta el Catepec. Hasta el Catepec, claro. Lo bueno que no se lo van a robar, porque ella ya conoce a la banda por allá, a ver qué pasa Brenda. El rollo va a hacer que salga. Pero Silvia nos, Silvia pone que mi respeto es para todas, porque están padrísimas, y que por este frío son muy profesionales. la verdad que aguantar, aguantar. ¡Hey! La número uno. Pues muchas felicidades, que puede pasar la, 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 ahorita va a pasar. Es que tenemos algo especial, Jonas, algo muy especial, porque, este, antes de dar el premio a nuestra número uno, que ya tenemos por aquí a Brenda, Brenda, vente aquí con nosotros. Brenda Hidalgo, felicidades. Y bueno, felicidades a todas, chicas, yo creo que un aplauso bien merecido, a todas, a ustedes cuatro, a los modelos, a todos los painters, muchas gracias por participar. Así es. Tuvimos una ganadora, pero todas somos, todas son ganadoras, chicas, se ven hermosas. Y pues bueno, Jonas, tenemos algo también, antes de agradecer y que la número uno festeje, tenemos algo muy especial, que hizo justo producción, aquí nuestra productora Iviana Lili, no se alcanza a ver muy bien, unos reconocimientos muy bonitos. Muchas gracias. Platícanos de estos reconocimientos. Digo, es un pequeño detalle por parte de Pintura Corporal, por haber estado aquí con nosotros, entonces les queremos dar un pequeño detalle, un reconocimiento por participar aquí, y pues bueno, también a las modelos, ahorita se los entregamos, ya se nos fueron las modelos, pero ahorita también se los entregamos, pero si vamos a. Y bueno, pues es para que sigan participando. Van a pasar, van a pasar por su apoyo. Ajá, exactamente, ahorita que pasen todas para entregárselo, y bueno, pues ya las chicas ya tienen mucho frío, así que tenemos que cerrar ya el programa. ya tenemos. Ahorita vamos a entregar estos ya, pero terminando, ¿no? Hacemos el último, ya que todos pasen, todos pasen de una vez, para que las chicas hacen muchísimo frío. también quería yo hacer una, bueno, presumir que mandaron un patrocinio para nuestra. Ay, ¿dónde está? Que lo pasen, que lo pasen para que lo entreguemos. Por parte de Cosméticos. A nuestro DJ Pollo, no sé si nos puede pasar. Y bueno. A Cintia, si nos lo puede pasar, porfa. Reconociendo el esfuerzo. Sí, un gran esfuerzo, amiga. Gracias, gracias. Y lo que sigue. Sí, pues lo que sigue. Toda tu logística, un tiempo de dedicación. Horas, horas. Bueno, ahorita lo presumimos en un ratito, no pasa nada, pero es. Ya lo vamos a entregar, ya lo vamos a entregar. Simbólico. Es algo muy especial. Sí, sí, es un obsequio que sea. Les pedimos que vayan pasando justo. Pues es un obsequio de todo corazón. Que lo abra, que se lo ponga. Miren, miren, miren. A ver. Aquí está el premio. Le manda Cosméticos. El premio. Que le manda Cosméticos Bellez. Como reconocimiento a todo el esfuerzo que ha realizado. A ver. Bueno. Que comparta. Aquí tenemos un kit de caracterización. Ay, a mí que me encanta el terror. Para hacerlos más horrorosos. De terror. Oye, este está padrísimo, ¿eh? Sí. Este de bodybuilder. Este es padrísimo. Padrísimo. Una paleta aquacolor. Aquacolor también, pasteles. También para dar. Y las tonalidades. Esqueletos. Y tenemos pastillas también. A ver, de muchos colores. Así está. Ay, ese está hermoso. El rojo. Un rosa metálico. Por todo tu esfuerzo, producer. Aquacolor negro. Negro, que son los de batalla. Ahí está. Ese azulito, que es un azul como colonial, que también está bien lindo. Como azul rey. ¿No? Así es. Muy bonito. Pues muchas gracias a Cosméticos Bellet. Y pues la verdad por también su apoyo, ¿no? Porque realmente pues también estos regalos son a veces aquí, lo saben los compañeros que allá andamos con las pinturas compartiendo. Y pues la verdad que es un regalo para todos. Porque Pintura Corporal, pues estamos compartiendo lo que es el arte. Todo compartimos aquí. Es una comunidad muy bonita que está creciendo. Y yo los sigo invitando para que participen. Painters, modelos. Ahorita la verdad estoy muy feliz porque hay modelos que se han, bueno, ya hasta mandan bug y todo porque quieren participar. Personas que no se dedican al modelaje. Personas de diferentes comunidades. Persona LGBT que están en espera para participar. Inclusivo. Y yo estoy muy muy feliz porque pues esto va creciendo. Así es. Y va a crecer muchísimo. Y este año vamos con todo, ¿eh? Exacto. En el programa de hoy teníamos al grupo de Painter Foranios. Pero bueno. Les mandamos un abrazo. Por algunas circunstancias. Un saludito y un abrazo. Pero también van a estar aquí próximamente. Aquí nos esperamos. Y bueno, pues seguimos creando. También, amigo. Y pues vamos a entregarle su reconocimiento a los chicos. Muy bien. Y pues ya nos estamos yendo. A la ganadora, ¿verdad? También. O ese ya no. Ok. Así es. Bren, ganadora de este programa. Que pasan todos los Painters ya para despedirnos. Porque ya el público. Nos vamos. También tiene frío. Tenemos frío. Está lloviendo durísimo. Les pedimos a Maribel, a César. Para el primer lugar. Para el primer lugar. Rubí, tu premio. Entonces, para modelo. Bueno. Aquí está. Aquí ya la tenemos. Que ellas elijan. Que elijan su color. Hay muchos colores. Para que sigan creando. Para que sigan. Ahí ya hicimos entrega del premio. Y bueno, pues pedimos a los. Muchas felicidades. A los compañeros que pasen. Para dar el. César, Lau. El adiós. El adiós a nuestro hermoso público. Nuestro primer programa. Vamos a cerrar. Gracias. Gracias por estar en este primer programa. Iniciamos el año con todo. Síganse cuidando. Abracitos. Hasta todas sus casas. Cuídense muchísimo. Y por acá tenemos a. Laura Elizabeth Carmona. Yay. Muy bien. Reconocimiento. Israel Romero. También tenemos a Isra. Por su esfuerzo y dedicación. En los programas. De pintura corporal urbana. Pablo César. Santana. Rockstar del Body Pain. Su reconocimiento también. Rocío Olmos. Rocío Olmos. Muchas gracias. Rubí. Rubí Puga. Ganadora del día de hoy. La ganadora acá atrás. Acá acá la tenemos. Estamos pasando lista. En este momento. Nayeli. Nayeli. Presente. Presente. Es avatar. Hermosa. Muy bonita. Adán Hernández. A nuestro fotógrafo. Aquí le guardamos. Aquí le guardamos. Y a la hermosa locutora de Dani. Ah. Daniela Nash. Están hermosos. Y Jonás Soriano. Que aparte de Painter ya es locutor también. Yay. Hoy me inauguré como locutor. Y está pendiente. Cintia Maldonado. Maribel. Aquí está su reconocimiento. Muchas gracias. Jonás. Tu reconocimiento también. Reconocimiento aquí está. Muchas gracias a todos. Y tenemos este pendiente de Pollito y Sonideros y Artistas porque también son nuestros patriciñadores aquí con nosotros. A Luis Zavala que no vino el día de hoy ni a Jefer pero también son parte esencial del programa. La primer serie. La primer serie. Muchas gracias a todos. La primera generación. Gracias chicos. Se mandaron a enmarcar chicos. Los esperamos en el próximo programa de Pintura Corporal Urbana. Adiós. Y-A-B-P-T-I-L-G-V-A-S-C-A-R-E-A-B-M-E-L-G-I-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-S-T-P-L-A-L-G-A-L-G-A-L-G-A-L-GP-T-L-G. ¡Gracias!